Hoy siento en el corazón un leve temblor de estrellas Que todas las noches son tan perfectas como esta Los buenos tiempos vendrán con momentos de tristeza Mil noches de soledad que dejarán sus estelas Y si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas? Y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda ¿Qué será del corazón si el amor no tiene flechas? ¿Qué será de nuestros sueños? ¿Qué será de tus promesas? Como una nueva canción o un color en la paleta Un rayo de inspiración o un mensaje en la botella El verano terminó, volverá la primavera Ahora empieza lo mejor, pero se acabó la fiesta Y si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas? Y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda ¿Qué será del corazón si el amor no tiene flechas? ¿Qué será de nuestros sueños? ¿Qué será de tus promesas? Y si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas? Y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda ¿Qué será del corazón si el amor no tiene flechas? ¿Qué será de nuestros sueños? ¿Qué será de tus promesas? Ahora empieza lo mejor, pero se acabó la fiesta Ahora empieza lo mejor, pero se acabó la fiesta Ahora empieza lo mejor, pero se acabó la fiesta Ahora empieza lo mejor, pero se acabó la fiesta Ahora empieza lo mejor, pero se acabó la fiesta Ahora empieza lo mejor, pero se acabó la fiesta Gracias por ver el video.